Drake Bell está listo para regresar a la televisión con el show que lo lanzó a la fama, Drake y Josh, que este año tendrá su regreso en Nickelodeon. El actor lo anunció felizmente a sus fans mexicanos, con los que mantiene una conexión muy especial. Un hombre de 58 años y su esposa fueron detenidos en Tailandia luego de ser acusados de falsificar la identidad de nada más y nada menos que George Clooney. Su propósito era obtener más de un millón de euros a costa de la imagen de la estrella de Hollywood. Kate Hobson compartió la primera fotografía familiar luego de dar a luz a Ronnie Rose, su tercera hija y la primera con su novio Danny. En la tierna imagen se muestra la felicidad familiar que vive la actriz con sus hijos. Millie Bobby Brown reveló cómo logra el efecto del sangrado en su nariz para su personaje en Stranger Things. La joven actriz dijo que para criarlo debe apretar una mezclilla de jarabe de maíz en su propia nariz, un poco antes de comenzar a filmar. Increíble, ¿no? Más información que es el que usted habla en este programa. Juntos que se muestra en el canal de la antigüedad de la historia de la naturaleza de la historia de la historia. Y para mí, pues ya que se muestra en el canal de la historia. Tiene que ver con sus hijos con sus hijos,